¿Te puedes comunicar con él? Oh, sí ¿Qué te dice? Se ve como... ...una cara Está enojado ¿Está enojado? ¿Está enojado? ¡Gol! 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 ¿Te detecta algo? ¿Un olor? ¿Algo muy fuerte? ¡Ay, güey, no! ¡Qué cabrones! ¡Sí! ¡Fue un día divertido! ¡Sí, el fallazo Frosty! ¡Que no se acróstico de puta madre! ¡Quiero que juegues un pueblo! ¿Y cuáles juegos tienes? Pues tengo este, mi peloturi y mi peloturi 4 ¡Sabe que me estoy conectando! ¡Mira güey, yo tengo señal! Ok ¡Mira güey! ¿Cómo se puede? Él no quiere que nos cortemos las cadenas Él no quiere que nos cortemos 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 el tapete Él no quiere que nos cortemos la vida Bueno, cuídense mucho ¡Más despido! ¿Y cuando tocan? ¡Ah, Ronaldinho! ¿Cómo estás?